familia se los dije miren lo que dice aquí dice los líderes latinoamericanos muestran su apoyo a bitcoin miren aquí dice tras la decisión de el salvador de adoptar bitcoin como moneda de curso legal los líderes de argentina brasil panamá y paraguay han recurrido a las redes sociales para publicar respaldos del activo ah estas son las conclusiones claves de este artículo y dice así se los políticos latinoamericanos de argentina brasil panamá y paraguay han recurrido a las redes sociales para mostrar su apoyo a bitcoin este fue el efecto que el presidente de el salvador motivó al anunciar de que él iba a tomar acción para que bitcoin fuera moneda de curso legal en el salvador esta era la acción que yo estaba diciendo en mi vídeo pasado de que otros países iban a emular está este bull lo que dice las publicaciones siguen al anuncio del presidente de el salvador nadie bukele de que tiene esperanza de convertir bitcoin en moneda de curso legal el próximo bull es dice gabriel silva de panamá dijo que estaría preparando una propuesta para apoyar las criptomonedas mientras se espera que paraguay anuncie un proyecto que va a involucrar a bitcoin y paypal de manera inminente esto aquí lo que dice los líderes latinoamericanos parece estar adoptando bitcoin decidí omitir todos estos párrafos porque todos estos párrafos son repetitivos pero aquí está la esencia y esto es en lo que nos vamos a enfocar ahora esto fue lo que hizo gabriel silva y lo que dijo también a la vez bueno gabriel silva es un congresista de la asamblea nacional de panamá y esto fue el tweet que él compartió y esto lo dice forbes mira lo que dice forbes si la propuesta de bitcoin del presidente bukele se convierte en ley y ya se convirtió en ley ya es ley mi gente como como muchos de ustedes saben el salvador podría convertirse en uno de los centros monetarios más importantes de el mundo ya ustedes saben los políticos no se quieren quedar atrás y esto fue lo que escribió gabriel silva en su cuenta de twitter esto es importante y panamá no se puede quedar atrás si queremos ser un verdadero hub de tecnología y emprendimiento tenemos que apoyar las criptomonedas estaremos preparando una propuesta para presentar en la asamblea si están interesados en constituirla me pueden contactar este fragmento que está aquí nos enumera nos recuerda las grandes razones por las cuales usted y yo estamos invirtiendo en el mundo de las criptomonedas y este fragmento dice así dice américa latina se ha visto muy afectada por la pandemia vamos a tener que generalizar esto porque el mundo entero se ha visto súper mega afectado por lo de la pandemia y dice con temores de otra crisis de deuda en el horizonte esto quiere decir que esto va a suceder es otra crisis que se va a montar encima de la crisis actual que tiene argentina miren lo que dice dice argentina también se encuentra entre las más altas del mundo con una inflación de 46.3 por ciento guau aquí viene lo bueno dice bitcoin el suministro fijo de bitcoin que es 21 millones de monedas ok podría ser una solución para ayudar a los ciudadanos a preservar su riqueza en medio de un aumento aumento de la deuda y de la impresión de dinero por esa razón es que nosotros nos estamos acampando en el mundo de las criptomonedas las criptomonedas son el veneno y la solución de la inflación nos protegen nuestras riquezas y también nos ayudan a cubrirnos de la mal práctica de estar imprimiendo la moneda nacional de cualquier país mi gente estos son grandes noticias esto que hizo este presidente y mi canal no es un canal político pero esa acción que tomó bukele es una acción que está protegiendo a su país son una acción que está protegiendo a sus ciudadanos que están bajo su tutela y por ende va a provocar una acción que va a rebotar en todos los políticos y esto va a suceder va a continuar sucediendo tal y como se lo dije en el primer vídeo y les comparto este artículo porque ya esto está sucediendo y que sucede con esto esto no nos va a beneficiar a usted y a mí mi gente esto fueron grandes grandes noticias y bitcoin y las criptomonedas van a continuar en aumento y ese aumento se traduce en ganancias a nuestro bolsillo mi gente hasta aquí les dejo el vídeo cualquier pregunta que tengan ya usted sabe lo que tienen que hacer depositen la en la área de los comentarios nos vemos en el próximo bendiciones éxitos y bits